Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con este capítulo en donde trataremos el tema de realizar la instalación respectiva de nuestra interfaz gráfica Además de eso vamos a mencionar e instalar una interfaz gráfica en el escritorio Aunque no es recomendable para un servidor pero lo vamos a hacer como para una práctica, una pequeña práctica Lo que vamos a instalar es nuevamente vamos a instalar Webmin y vamos a verlo un poco por encima Cómo se realizan las diferentes configuraciones en este Ya que Webmin es una plataforma que me va a permitir a mí administrar mi servidor de forma gráfica entre comillas remota Porque se administraría de forma web En cambio la otra, la otra manera es solamente un desktop que se le instala el servidor Y ya sabemos que los desktop me consumen recursos y no son necesarios instalarlos Bueno, una interfaz gráfica que es o la GUI A diferencia de la CLI, la GUI tiene menús, tiene ventanas Tiene esto parecido a lo que hoy conocemos nosotros como los Windows o Mac Que nosotros le podemos instalar nuestro sistema Hay demasiadas cantidades o una gran cantidad de interfaces gráficas para Linux Vamos a mencionar las más importantes o las más destacadas en este momento Tenemos unas interfaces gráficas conocidas como es el XFCE El XDE, 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 el es toda liviana, consume alrededor de 80, de 40, 80 MB de memoria RAM, o sea no consume demasiado, tampoco consume mucho procesador cuando está inactivo, es una interfaz gráfica muy ligera, es recomendable para aquellos sistemas o para aquellos computadores en los cuales el hardware es un poco limitado, continuamos con el LXD que es similar al XFCE pero es un poquitico más pesado, puede estar consumiendo los 50 y 90 MB de memoria RAM, ambos también están hechos para sistemas ligeros, o sea sistemas en donde procesador y memoria no son muy rápidos o no son muy actuales, pero tampoco quiere decir que lo puede instalar en computadores con mayor capacidad, si yo lo quiero instalar en mi computadora donde tengo un procesador Core i7 de última generación con 8 GB de memoria RAM, disco en estado sólido, esa interfaz gráfica no la va a hacer ni cosquillas, haciendo que los recursos del sistema se aprovechen netamente en las aplicaciones que vamos a utilizar, vamos a continuar, tenemos un KDE, el KDE es una de las interfaces gráficas más bonitas catalogadas hoy en día para el entorno Linux, GNU Linux, pero al mismo tiempo es una interfaz gráfica de las más pesadas, puede estar consumiendo divinamente entre los 250 y 500 MB, depende de los addons que le tengamos a la interfaz gráfica, como vemos ya requeremos un poco más de memoria RAM para su correcto funcionamiento, tenemos el Genome Shell que actualmente se encuentra en su versión 3.10, es el sucesor del Genome 2, algunos aún utilizan el Genome 2 por su ligereza, el Genome Shell es una interfaz gráfica muy intuitiva, una de las que más me agradan a mí, es una opinión muy personal, pero es de las que más me gustan utilizar actualmente en los escritorios que utilizo, pero al mismo tiempo es una interfaz gráfica muy pesada, ya que puede estar consumiendo también divinamente 300 MB o 500 MB de memoria RAM, lo cual nos lo hace eficiente para equipos donde requerimos alto rendimiento, pero para equipos hogareños en los cuales pues son buenos equipos, pero al mismo tiempo no requiere alto rendimiento en algunas aplicaciones, lo recomiendo utilizar, por ejemplo, esta interfaz gráfica yo la utilizo en mi trabajo, ya que mi trabajo solamente es encargado de ser administración y supervisión y generación de documentación, así que no requiero mucha máquina, o sea, no requiero mucho un aplicativo que requiera mucha máquina y me coma muchos recursos. Tenemos el Unity, que si no estoy mal está en su versión 7, el cual es el entorno gráfico por default de Ubuntu, desde la versión 10.04, si no mal recuerdo, también es un entorno gráfico intuitivo, es difícil, más no imposible, realizar la instalación en otras distribuciones, ya que como sabemos Canonical pues aplica algunas de sus políticas, que es esto, este paquete es mío y solo mío, así sea software libre, pero Unity es una de esas, de esos peros que tiene en ese momento Canonical. Continuamos, el Cinnamon es una interfaz gráfica que a diferencia de Unity se puede saber en cualquier cantidad de distribuciones, pues las principales basadas en Debian, es una interfaz gráfica también, bueno, esta Unity está consumiendo casi los mismos recursos que el Genome Shell, sean la mano ambos, el Cinnamon consume menos recursos, pero se recomienda mínimo 1 GB de memoria RAM, puede estar consumiendo alrededor de 200 MB de memoria RAM, es una de las interfaz gráficas que viene con Linux Mint, que es un derivado de Ubuntu, tenemos Mate, que a diferencia de Cinnamon, es muy similar a XFCE, pero un poco más bonito, y consume alrededor de 100 a 200 MB de memoria RAM, depende de la cantidad de DUNS que nosotros le tengamos, como les mencionaba, vamos a hacer la instalación de nuestro entorno gráfico, que es el XFCE, nosotros para instalar un entorno gráfico, debemos instalar un entorno de sesión, o sea, en donde yo instale o donde yo ingrese mi usuario y contraseña, y un servidor que se encargue de manejar el driver o el controlador de video. Voy a poner solamente esta línea de acá, y vamos a proceder con la instalación. Bueno, antes que nada, antes de proceder con dicha instalación, vamos a realizar la instalación del Webmin, para mientras tanto que nosotros vamos instalando los, los que, el entorno gráfico, podemos ir verificando lo que es el Webmin, vale, el Webmin nosotros lo instalamos en el video anterior, vimos así por encima, no vimos nada a profundidad, pero esta vez se vamos a ver un poco más a profundidad dicho, dicho paquete, o dicha interfaz gráfica mediante que es el Webmin. Bueno. 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 Comencemos con el Webmin. bueno, acá ya se terminó de instalar Webmin ya lo vamos a corroborar mientras tanto que nosotros corroboramos el correcto funcionamiento de Webmin, vamos a ir instalando lo que es el XFCE recordemos que con aptitud vamos a instalar todas las respectivas dependencias que tenga con nuestros paquetes entonces, al instalar todos sus tres paquetes, vamos a instalar sus respectivas dependencias y vamos a descargar 88 megas como tal vamos a probar con la descarga ok, como vimos acá en la parte superior me indica como accedo a mi servidor obviamente ese server lo cambia por la dirección IP por el puerto 10.000 así que el certificado de seguridad nos ha firmado adecuadamente no importa ingresamos con nuestro usuario root y ya, acá estamos dentro de nuestra interfaz básica de nuestro Webmin como tal nosotros le podemos cambiar la interfaz a Webmin ingresando a la página que es webmin.com nosotros tenemos diferentes templates o diferentes módulos en los cuales nosotros le podemos agregar ui, me mordí la lengua uy, me mordí la lengua le podemos agregar estas características a nuestro Webmin yo recomiendo mucho yo recomiendo mucho esto donde está tres partes módulos como ven nosotros podemos acceder desde cualquier navegador a nuestro servidor la pantalla principal me indica el nombre del servidor me indica la versión la versión del Webmin la hora del sistema la versión del kernel la información del procesador hace cuánto tiempo ha encendido el sistema cuántos procesos se encuentran corriendo la carga del procesador la uso del procesador la memoria utilizada el disco duro utilizado y los paquetes que podemos tener actualizados bueno acá son los diferentes módulos los que venía mostrando a ustedes acá vemos como podemos nosotros digamos necesitamos un un módulo especial digamos el de la Apache aunque Webmin viene con la configuración para la Apache pues este módulo me permitirá ser un poco más avanzado por así decirlo de Asterix de etcétera yo recomiendo obviamente instalar este este paquete esta interfaz gráfica solo si nosotros no vamos a administrar nuestro servidor directamente o si nosotros no tenemos muchos conocimientos avanzados sobre Linux entonces si nosotros tenemos suficientes conocimientos pues vamos a utilizar nuestro nuestro que nuestra interfaz CLI pero si nosotros no tenemos muchos conocimientos les recomiendo la utilización del Webmin no les miento yo inicié con este o sea inicié instalando Webmin para empezar a aprender más que todo la configuración en los Linux pero ya hoy en día ya se puede empezar a utilizar por consola bueno el Webmin tiene diferentes apartados vamos a empezar la configuración adecuadamente vamos a primero a cambiar su lenguaje vamos a buscar el español Spanish listo ya le hemos cambiado nuestro idioma vamos a hacer una recarga del módulo recargar nuevamente listo y vemos que tenemos ya nuestro sistema Webmin en español tenemos la configuración del Webmin podemos hacer un control de accesos IP acá le indicamos cuáles son las direcciones IP que pueden tener acceso a a nuestro sistema esto es un control de sistema de seguridad es muy importante tenerlo o sea o configurarlo por así decirlo tenemos puertos y direcciones acá pues nosotros le podemos cambiar el puerto al Webmin esto le podemos decir que se escucha solamente IP es por tal puerto todo eso es cuestión de seguridad acá yo lo puedo cambiar por el 80 acá cambiamos también el 80 y acá le vamos a sacar esto el nombre server le vamos a salvar bueno acá me dice que el puerto 80 ya está utilizando por otro proceso lo desconozco vamos a utilizar otro vamos a utilizar el 10.4.4.3 esto lo hacemos pues cambiar el puerto del Webmin ya que pues el Webmin ya viene con un puerto predefinido entonces la idea es no como todo sistema de seguridad la idea es cambiar los los las conexiones por default o los nombres por default como tal bueno tenemos un log como tal del Webmin que la podemos entrar a configurar y ya nosotros pues las diferentes cosas que le deseamos modificar como el entorno gráfico colores actualizaciones del Webmin temas para el Webmin nosotros podemos buscar diferentes temas acá esos son los temas por defecto vamos a cargar este a caldera lo cual es muy feo me quedo con el anterior Webmin cambio idioma y tema vamos a cambiar este vamos a seleccionar el tema anterior del Webmin vamos a seleccionar aunque esperan que puedan actualizar listo ahí nos quedamos el otro tema que es el que me gusta más si es este no buen punto aquí dice la creo que no me cuadra recargar nuevamente me queda cómodo ah ya listo bueno continuemos tenemos la parte bueno continuamos acá en la parte del Webmin acá nosotros podemos configurar los usuarios que van a tener esto acceso podemos configurar el telplay web para móviles y un largo etc eso solamente que nosotros vayamos verificando que tenemos obviamente podemos tener esto un log de acciones que hacemos dentro del Webmin eso es muy importante si tenemos varios usuarios que administran el servidor entonces es muy importante tener esto configurado ya que nosotros sabremos quien hizo que cambio y quien no hizo que cambio más que todo por si hay una falla nosotros puede decir usted fue el que hizo tal cambio y los diferentes usuarios que nosotros podemos configurar listo acá como vemos solamente ir verificando que nos interesa a nosotros esta es la parte de configuración del Webmin por así decirlo la parte de configuración del sistema acá nosotros podemos configurar cuáles son los servicios que arrancan o inician y cuáles no podemos salir seleccionando quitamos este que es el del antivirus decimos que deshabilitar seleccionado al inicio entonces acá después me dice que el clama no arranca al inicio del sistema acá es solamente lo que yo desea ir haciendo podemos cambiar las contraseñas de los diferentes usuarios que tenemos creados tenemos que crear uno de frame otro de soporte esos usuarios que están acá predefinidos no los toquemos por favor solamente toquemos los que nosotros sepamos que están creados dentro del sistema podemos tener comandos planificados a cierta hora esto pues esos son los comandos que nosotros no hemos visto nosotros no hemos visto ni el cron como tal para para tener comandos planificados bueno que este es otro comando efectivamente no recuerdo cuál es en este momento configuración de inicio en el sistema copia de seguridad el sistema nosotros podemos indicar que se genera un backup cada cierto tiempo los logs del sistema acá tenemos los diferentes logs vamos a ver este log digamos no lo veo log mail user no mail 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 syslog ah no no es el syslog no es la configuración del authentication quienes han intentado autenticarse y acá vemos el log como tal ven esto es lo que nosotros podemos ver por debajo también identificando este archivo con cat o con less continuamos vamos a ver los paquetes del software acá nosotros podemos buscar un paquete en especial e instalar un paquete que nosotros tengamos directamente en nuestro sistema acá nosotros le damos este y acá podemos buscar el paquete que deseamos instalar o si nosotros tenemos una url para descargar e instalar entonces acá solamente la copiamos y la pegamos solamente y automáticamente me la instala o buscar un paquete directamente desde los repositorios y lo podemos instalar esto digamos acá nosotros podemos instalar un paquete digamos zamba y le podemos buscar en apt aunque en este momento como está ocupado no me va a arrojar nada si no estoy mal me va a arrojar un pequeño error zamba ah no ahí ahí están los paquetes que hacen referencia a zamba y nosotros después procedemos a instalarlo ya si nosotros digamos deseamos instalar zamba me dice que hay un error en instalación ya que hay un proceso que lo está utilizando esto me dice que procesos se están ejecutando en el sistema los manuales del sistema digamos yo quiero ver el manual dls páginas manual voy a buscarlo entonces vemos acá que encontramos el manual dls y efectivamente nosotros podemos verificarlo acá esto es interesante ya que estos son los sistemas de los discos duros es el famoso df raya hs que nosotros podemos hacer bueno en realidad no es tanto el df pero como vemos podemos ver cuanto está siendo utilizado en este momento cuando tenemos montado el sistema de archivos en red nosotros lo podemos ver ok bueno también podemos montar un sistema de archivos también se me estaba olvidando mencionarlo acá podemos un extension 3 vamos a agregar un montaje de ese tipo vamos a decir que ese dispositivo está en tal lado lo vamos a hacer montado en tal parte en tal directorio nuestra media así que lo vamos a hacer montado ahí las diferentes características montar no montar si vamos a verificarlo el dispositivo que vamos a utilizar o si es otro dispositivo que no está acá listado pues lo vamos a buscar dentro de los dispositivos que sacan d y acá empezamos a buscar el dispositivo de nosotros las diferentes características y de lecturas la escritura permiso no permiso etc nosotros la vamos a sacar tanto acá encontramos los diferentes paquetes que tenemos para actualizar nosotros desde acá podemos decir actualizar los paquetes seleccionados tareas planificadas con cron que nosotros no la hemos visto esto ya es un poco más avanzado esto lo vamos a ver en el curso de linuxmedio y obviamente otra vez la parte de usuarios y grupos como tal acá podemos hacer exactamente lo mismo le podemos dar ya más configuraciones al usuario a que grupo pertenece etc podemos mostrar los logins que ya tiene su usuario este nos registra login vamos a mirar el de soporte que si registra logins efectivamente me dice cuando fue que se logue que fue lo que hizo etc cuando hagamos el curso de webmin a profundidad vamos a ver esto un poco más profundo solamente lo estamos viendo por encima para que vean las diferencias las características si nosotros tuviéramos un servidor de apache lo veríamos acá si tuviéramos un servidor samba lo veríamos acá si tuviéramos un servidor aster lo veríamos acá que le recomiendo antes de instalar el webmin instale todos los servicios que van a utilizar antes de instalarlo vale porque si no les va a generar un pequeño inconveniente al reconocerlos todos a medida que lo vayan instalando acá tenemos nuestro servidor ssh acá nosotros podemos configurar las claves ssh tenemos un control de acceso a mi lo que me interesa más que todo el ssh a mi me interesa es si está acá en opciones varias no vamos a ver qué es lo que podemos manejar esto bueno a mi lo que me interesa es el ssh normalmente siempre cambia es el puerto ¿por qué? porque el puerto del ssh es muy vulnerable o es muy común entonces preferiblemente lo cambiamos pues yo lo cambio normalmente siempre desde el archivo de configuración listo acá dice que toda la máquina se puede conectar etc esto bueno acá tenemos otras herramientas como para subir o descargar como tal esto utiliza el dolu.get podemos ejecutar un comando por consola digamos ls entonces ahí me ejecuta el comando por consola si ven tenemos comandos personalizados podemos establecer un comando personalizado acá bueno acá me pide el java para hacer una conexión por ssh a mediante web esto más que todo es beneficioso cuando estamos en windows cuando estamos administrando nuestro servidor a través de windows eso es beneficioso ya que el windows no tiene una consola para conectar o sea una consola directamente para conectarse el ssh sino que toca descargar putty u otras herramientas y otros web como tal el estado del servidor como tal las bases de datos etc tenemos un explorador de archivos que es exactamente lo mismo con java como no lo tengo instalado obviamente no me funciona tenemos un cpan tenemos un tunnel http para más que todo para yo abrir una url que no que no digamos que no quiero abrirlo desde mi navegador esto me lo abre como un iframe como tal como ven yo acá ya estoy navegando en google a través de mi servidor ya acá vamos a salir a salir de ese pedazo vamos a ingresar a la parte de red me voy a cargar la página acá tenemos la configuración de red digamos interfaces de red acá le podemos decir que es la que tenemos configurada en este momento le podemos decir que se inicie cuando arranque el sistema la dirección ip etc ustedes ya lo saben supongo que lo saben podemos generar una nueva una nueva interfaz virtual un bridge etc podemos hacer esto una una denegación de hots que es lo mismo que hicimos arriba podemos tener esto la configuración del ip tables o el ip tables nosotros podemos hacer una configuración del acá del ip tables que estos son sistemas de seguridad que nosotros vamos si alcanzamos a ver hacemos el curso de linux avanzado podríamos ver bueno hardware formación del sistema la obra que tiene actualmente el sistema y esto es cuando nosotros tenemos varios servidores administrados desde una sola interfaz vale acá nosotros podemos tener varios servidores que nosotros queramos digamos podemos añadir un server este servidor bueno acá no tenemos el servidor configurar módulo acá nosotros podemos configurar los diferentes servidores que deseamos enlazar listo como ven no es mucha no es muy complicado el web de manejarlo es muy gráfico nos va a facilitar muchas las tareas para aquellas personas que no conocen la profundidad linux pero obviamente esto va a ser un poco más lenta una respuesta o algo vamos a verificar vamos a esperar acá que nuestro sistema termine de descargar el entorno gráfico para hacer las pruebas ok acá hemos terminado de realizar la instalación de nuestro entorno gráfico y ya se automáticamente se realizó la configuración vamos a proceder a reiniciar el servidor vamos a ver acá la máquina virtual este es nuestro servidor vamos a ver como arranca nosotros le podemos cambiar este sistema de arranque que no me muestra eso sino que me muestra un logo eso se llama un play mode y acá como ven antes nosotros no teníamos interfaz gráfica y ahora vamos a loggearnos ya tenemos mouse ya tenemos inicio sesión sesión xfc root vamos a ver la contraseña acá me dice que bueno una bienvenida y este es nuestro escritorio de trabajo tenemos las aplicaciones ya a medida que nosotros vayamos necesitando nuestras aplicaciones la vamos a ir utilizando digamos esto es lo básico este es nuestro sistema de archivos este es el navegador de archivos que pena aquí tenemos ya descargas tenemos esto que nosotros teníamos con anterioridad se acuerdan acá no tenemos todavía nuestro editor de teso tenemos que instalarlo etcétera esto es cuando nosotros tenemos una instalación limpia desde cero y queremos nosotros queremos empezarnos a mover a instalar los programas predeterminados esto es lo que nosotros hacemos tenemos sobre el el xfce etcétera ya por acá debemos de tener nuestras herramientas de nuestra terminal esta es la terminal que viene entre comillas de forma predeterminada vamos a instalar una que me interesa a mi que ustedes ya la han visto un poco pesadita nosotros ya podemos empezar a instalar lo que es el vlc que es el reproductor de videos y audio y sonidos también podemos ya empezar a instalar lo que es el libreoffice en su última versión ya podemos empezar a instalar el firefox o el iceweezy ya podemos instalar lo que es el scromium empezamos a instalar las diferentes herramientas que nosotros necesitábamos para el exila el transmisión el skype el thunderbird el la herramienta la interfra gráfica para configurar el cortafuegos y una gran cantidad de herramientas que nosotros necesitemos o vayamos a empezar a necesitar la podemos ir instalando listo bueno no es más espero que les haya gustado este video tutorial nos vemos en una próxima ocasión con nuestro último video de este curso básico en geniolinos utilizando devian recuerden que nos pueden seguir a mi arroba frank sanabria en twitter arroba sujic la última el último la última es un 3 en twitter también lo mismo en facebook lo mismo en youtube en nuestro canal recuerden que esa es la forma que pueden apoyar este proyecto de hacer los videos cursos gratuitos pues no siendo más me despido hasta una próxima ocasión hasta pronto